Música Sentemos cambiado de siglo y que vamos a mejor Comprobaré dando una vuelta aprovechando que se ha lleno el sol Música Sando por la noche, te rodeo, te metas a la granja Te metas, te jugaste, te metas, te pago en la noche Sentemos el hecho de que quita los dos de tu Ni uno te imaginas con la mano de vacuna Estas son historias del siglo XXI Los que te manizan más uno que ninguno Estas son mis hijos, somos mis hijos Pago en tu dirigo, todos juntos como el pueblo Si tu mucho país, pero nos ha copiado Y como dos amados, los bombardeamos Música 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 Estas son historias, me sigo despidudo, no es que me da guapo, porque me da que ni duro Eres lo que por venir, la verdad, nadie hablará de ti, si no es tu realidad No me solo sé, por la presa rosa, que duro esto ya baja, porque no hay otra cosa No me solo sé, por la presa rosa, que duro esto ya baja, porque me da guapo, 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 porque me da guapo No me solo sé, por la presa rosa, que duro esto ya baja, porque me da guapo, 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 La gente es todo el tiburón, de nuestro cobre, esto va destruyendo al mundo No sabíamos porque hoy hay una ciudad, y desde un agujero cumplimos otro gracia Y aunque Dios nos puede tener que tenernos separados, desastaremos cada unidos y organizados Gracias